Ex suegra explota contra Inés Gómez Montt, eres una arpía, mejor atiende a tu marido, que anda con una y con otra, tras darse a conocer que Inés Gómez Montt, de 33 años, lleva tiempo sin dejar ver a sus hijos a su ex esposo Javier Díaz Bravo, también de 33, y a la familia de este, la señora Tita Bravo, de 62, madre del empresario, arremete en contra de su ex nuera, tachándola de inmadura y caprichosa, pues no se da cuenta de todo el daño que le hace a los niños, nos dice que ella obliga a los pequeños a que le digan papá Víctor Manuel, si, es el colmo, pero se siente orgullosa de que llamen así a su actual pareja, Inés no se pone a pensar en el daño que le está haciendo a los pequeños, no sabemos si su actual relación será para toda la vida, y si tiene otra pareja, también tendrán que decirle papá, que piense un momento en ellos y deje de lado sus arranques de jovencita, porque ya es una señora y debe de comportarse como tal, la tipa anda jugando con la mente de sus hijos, no se como se atreve a dañarlos así, es una bruja y arpía, recordemos, que hace unas semanas, la ex cuñada, de Inés Gómez Montt, por medio de sus redes sociales, la llamo maligna y aseguro que Inés no dejaba que su hermano viera a sus hijos, porque él había terminado con ella, pero que eso es una cosa y sus hijos otra, en pocas palabras que no mezclara las cosas, una cosa es ella y otra sus hijos, la ex cuñada dijo, Inés, no deja ver a su padre a sus hijos, es una mujer maligna, porque es una bruja con corazón diabólico, todos los niños tienen derecho a ver a su papá, por culpa de esta vieja inestable, él no los puede ver, está rompiendo las leyes por su orgullo, está cometiendo infracción, Javier es el mejor papá, y tiene sus derechos, la justicia y el karma vendrán pronto, ellos van a crecer y sabrán toda la verdad, ya me canse de quedarme callada. Ante estas acusaciones Inés dio una entrevista al programa hoy, entrevista que puedes ver fácilmente, en el canal de YouTube de hoy, en donde ella dice que se mantiene al margen, no caigo ante provocaciones, siempre he sido una dama con este tema, las explicaciones a los únicos que se las tendré que dar son mis hijos, yo siempre he actuado de forma que mis hijos en un futuro no me puedan reprochar nada, ella dijo que mantenerse al margen es lo más conveniente, y le mandó bendiciones a todos, ahora es la ex suegra quien despotrica contra Inés, llamándole a Artía, y diciéndole que mejor atienda a su esposo, que anda con una y con otra, y que no debe enseñarle a sus hijos a llamarle papá a quien no lo es, porque papá solamente tiene uno, en 2013 la ex suegra también atacó a Gómez Montt, porque su hijo era el que estaba siendo atacado por el público, ya que le decían que había engañado a Gómez Montt, así que su madre salió en su defensa, y aseguró que Inés era una alcohólica, siempre tiene tragos en la mano, a la fecha es una alcohólica, que no trate de negarlo, porque es así, que recuerde que en Acapulco me confesó que cuando tenía 13 años estuvo en una clínica de rehabilitación de la AA, en esa ocasión, de la misma manera Inés, ahora por su cuenta de Twitter, solamente mandó bendiciones, y se mantuvo al margen, solo puedo mandarles bendiciones, gracias a todos por su amor incondicional que me da fuerza cuando me quieren lastimar, toda la información que te mencioné, la podrás encontrar fácilmente en internet, y en pequeñas entrevistas que la misma Inés ha dado, tal parece que esta pelea ya lleva algunos años, pero Inés siempre omite el tema y menciona que son cosas personales, y nada más, pero por parte de la familia de su ex marido, no dudan en atacarla por medio de las redes sociales, ya que Inés, es una figura pública y no hay nada que le afecte más que su imagen, si quieres leer por ti mismo las notas, con gusto te las dejo en la información del video, yo solo recopilé, lo que ya se ha dicho desde hace años, y tu que opinas de esta nota, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos.